Bueno, ¿cómo era la proporcionalidad inversa? Si tengo... Si tengo... A más menos... Por ejemplo, si tengo... 20 caramelos... Y hay un niño... Al niño ese le tocan todos los caramelos. Ahora, si hay dos niños... ¿Cuántos le tocan a cada uno? 10. Pero 2 por 10 sigue siendo 20. Y si hay 4 niños... ¿Cuántos caramelos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Si hay 20 caramelos y hay 4 niños... ¿Cuántos caramelos le tocan a cada niño? 5. ¿Y si hay 5 niños? 4. Bien. ¿Y si hay 10 niños? 2. ¿Y si hay 20 niños? 2. Un carámero para cada niño. ¿Vale? En la proporcionalidad inversa, el producto... De los dos números siempre tiene que ser 20. Entonces... Ejemplo facilito. Vamos a hacerlo con este mismo. En una fiesta... hay 2 niños. Y a cada uno... le tocan... 20 caramelos. Digo 20... 10 caramelos. Si hubiera... Si hubiera... Si hubiera... Si hubiera... 4 niños... ¿Cuántos le tocarían a cada uno? ¿Cuántos le tocarían a cada uno? Suponiendo que no hay más caramelos... Suponiendo que no hay más caramelos... ¿Cómo hacéis esto? Podéis hacerlo así... 2 niños... 10 caramelos... Debesio... Te agradecería que no hablaras... Mientras estoy explicando... Y estuvieras atento a lo que estoy explicando... Si has hablado... Si has hablado... La regla de 3 inversa se resuelve así... 2 por 10... Igual a 4 por X. La directa es en cruz... Y esta es en línea. ¿Vale? Esto por esto... Tiene que ser lo mismo que esto por esto. 20 igual a 4 por X. Y si os acordáis de las ecuaciones... Y si no os acordáis... Lo repasáis. X igual a 5. ¿Vale? Efectivamente. 4, 5. Problema típico... De proporcionalidad inversa. 4 obreros... Y obreras... Hacen... Una pared... En... 12 horas. ¿Cuánto tardarían? Si fueran... 8 obreros... Si hay más gente... Se supone que tardarán menos en hacer el trabajo. Por eso es de proporcionalidad inversa. Lo podéis hacer con la línea... O podéis hacer también... 4 obreros... Hacen un trabajo... En 12 horas. Cuando es inversa, podéis ponerlo en forma de fracción... ¿Cuánto tardarían si fueran 8 obreros? Y a esta le dais la vuelta. Si fuera directa sería 4 partido 12. Aquí es 12... Partido 4. No. Hay que dar 6... 12 partido 4. 4 por 12 tiene que ser igual que 8 por X. ¿Cuánto es 4 por 12? 48. Y queda que es 48 partido 8, que es 6. ¿Vale? Tardan 6 horas. Si tardan 12 horas, si hay el doble de obleros, van a tardar la mitad. ¿Vale? ¿Vale?